La limpieza que vienen acá todos los días, yo llego a las 9 de la mañana a veces a ensayar y José viene, me da un abrazo, Ana también, y me dicen, ustedes son los campeones. Entonces yo lo hago por ellos, se levantan a las 4 de la mañana, llegan a las 6 de la mañana, son las 12 y Ana está sentada ahí esperando que nosotros terminemos para ir a limpiar. Y la verdad que si ellos se levantan a las 4 de la mañana, vienen a las 6, trabajan todo el día, se van a las 2 de la mañana, yo qué puedo decir, que me duele esto, a mí no me duele, voy a tratar de seguir bailando y seguir, voy a tratar, yo sé muy bien que yo no soy bailarín, pero para José y Ana yo soy Baryshnikov. ¡Qué lindo! Bueno, chicos de Pareja 1, Anita estuviste mucho mejor que en las cosas anteriores, o sea, estuviste mucho más suelta, mucho mejor, mucho más graciosa, mucho más haciendo lo que tenés que hacer. Levantaste mucho el nivel frente a... ¿Te duele algo? Queremos saber todos si realmente te duele algo. No, no, verdad, no quiero poner excusas porque... No, no, no es excusa. No, pero de verdad, de verdad no quiero poner excusas. Tengo un problema acá en el lumbar ya hace mucho tiempo, lo trato de elongar y todo y no puedo, y también acá en la costilla, el doctor me estuvo el otro día haciendo antes de bailar y el boludo pisó el carbón. Entonces es una complicación, es una tras de la gota. Que estás hecho a mierda, va. Exactamente, y los nervios, pero no quiero poner excusas porque, digamos... No, porque no lo has dicho vos, es una cosa que te estamos preguntando. Está bien, está bien, porque es un concurso de baile y la verdad que a mí me han enseñado que ante la adversidad hay que seguir trabajando, eso me enseñó mi familia, la gente de circo, que el sacrificio siempre vale la pena. Entonces acá no hay que poner excusas, hay veces que uno lo hace mejor, otro lo hace peor. Y la verdad que yo estoy acá porque lo quiero decir, Ana y José que son la gente...